Consagración al Sagrado Corazón de Jesús Día 25 Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, en quien creo, en quien espero, a quien amo y estimo más que todas las cosas, me pesa de haberos ofendido, por ser vos quien sois, bondad infinita, y ayudado de vuestra divina gracia, propongo nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, y subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Rosario al Sagrado Corazón de Jesús Oh Sacratísimo, Divino y Adorado Corazón de Jesús, a ti me doy y consagro todo y sin reserva. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Oh Sacratísimo, divino y adorado Corazón de Jesús, a ti me doy y consagro todo y sin reserva. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Oh Sacratísimo, divino y adorado Corazón de Jesús, a ti me doy y consagro todo y sin reserva. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Oh Sacratísimo, Divino y Adorado Corazón de Jesús, a ti me doy y consagro todo y sin reserva. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Oh Sacratísimo, divino y adorado Corazón de Jesús, a ti me doy y consagro todo y sin reserva. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, fuente inagotable de amor y de bondad, sé nuestro refugio y nuestro amparo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Divino Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Divino Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Divino Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Letanías al Sagrado Corazón de Jesús, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo, en el seno de la Virgen Madre, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, de majestad infinita, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, templo santo de Dios, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, asilo de justicia y de amor, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, dignísimo de toda alabanza, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, rey y centro de todos los corazones, ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, en quien están todos los tesoros de la sabiduría y la ciencia. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, en quien habita toda la plenitud de la divinidad. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, en quien el Padre se complace. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, deseo de los eternos collados. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, paciente y de mucha misericordia. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, rico para todos los que te invocan. Ten misericordia a nosotros. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, fuente de vida y de santidad. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, saciado de aprobios. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, despedazado por nuestros delitos. Ten misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte. De misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, traspasado por una lanza. De misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, fuente de toda consolación. De misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra. De misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra. De misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, víctima de los pecadores. De misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan. De misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren. De misericordia a nosotros. Corazón de Jesús, delicia de todos los santos. De misericordia a nosotros. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Ten piedad de nosotros. Jesús, manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Omnipotente y set eterno Dios, mira al corazón de tu muy amado Hijo y a las alabanzas y satisfacciones que te tributa. En nombre de los pecadores, concede el himno el perdón a los que invocamos tu misericordia. En el nombre del mismo Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unión del Espíritu Santo Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Meditación del día 25 Te pido que repares por todas las almas consagradas Hijo mío, por ti lo he hecho todo. He descendido del cielo para ofrecer mi vida como holocausto de amor. Mi sagrado corazón es altar de inmolación en el que los santos se hicieron santos. Mi sagrado corazón es refugio de amor para todas las almas. Sin exceptuar a los pecadores, a ellos les amo. Por ellos derramo lágrimas. Por ellos me hice mártir del Górgota, pensando en que este gesto de amor transformaría el corazón de todos los hombres. Pero lamentablemente, no todos me aman. No todos me aceptan como el amo y Señor de sus vidas. No todos creen en mi inventiva de amor. En el altar, en el santo tabernáculo, me encontrarán como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Me encontrarán como el Rey del más alto linaje que espera recibir de todos los hombres adoración y gloria. Te he llamado y has sido dócil a mis inspiraciones. Has respondido a los toques de amor en tu corazón. Y mis palabras son caricias para tu alma. Mis palabras son dulce néctar, lluvia de gracia, torrencial de misericordia. Y como has perseverado en mi caminar, como en tu corazón está firme la decisión de consagrarte a mi sagrado corazón y de ser mi fiel discípulo, hoy quiero pedirte reparación por todos los pecados cometidos contra la Eucaristía. Hijo mío, muchos se atreven a recibir mi cuerpo y mi sangre preciosa en pecado mortal. Sus corazones son como puñales de doble filo que me destrozan, hieren mi divino corazón. Algunos, que se hacen instrumentos de Satanás, se atreven a destronar al Rey de su Palacio. Y soy pisoteado, soy profanado. Recibo de la mayor parte de los hombres ingratitudes, irreverencias, sacrilegios, frialdades y desprecios en este sacramento de amor. Repara las injurias que mi divino corazón recibe en muchos altares de la tierra. Como apóstol de mi sagrado corazón, te pido que repares por los ultrajes que recibe mi corazón de parte de muchos enemigos. Enemigos que me quieren destruir. Enemigos que quieren inducir en las almas que mi presencia eucarística es solo un símbolo. Un simple recuerdo de un jueves santo, cuando mi divino corazón late y palpita de amor en la hostia consagrada. Tantos enemigos que no quieren vivir de acuerdo a mi evangelio. Tantos enemigos que quieren arrancar del jardín de mi divino corazón algunas rosas, algunos claveles que he plantado allí, donde el agua viva de mi amor les nutre. He puesto mi mirada de amor y de mi misericordia en ti. Por eso quiero valerme de tu miseria, de tu nada, para que suplas todo el amor y la gloria que no recibo de todas las criaturas. Como apóstol de mi sagrado corazón, te pido que repares en nombre de todos los hijos de mi iglesia. Iglesia que es una santa, católica, apostólica y romana. Iglesia cuyo máximo representante es el Papa. Los pecados de cada uno de los hijos de mi iglesia me han llevado a una nueva crucifixión. Agonizo. Estoy próximo a dar mi último suspiro. Por eso camina siempre en dirección hacia mí. Evita caer en los engaños y seducciones del mundo. Mi sagrado corazón es el mejor de los escondites, para cuando te sientas perseguido y asediado. Mi sagrado corazón es el oasis de paz, para cuando tu corazón se encuentre turbado, intranquilo. Y repara además por algunas almas queridas de mi divino corazón, almas que por ciertos momentos me lastiman, almas que ya me conocen, almas a las que les he favorecido con algunas gracias extraordinarias o con algunos favores descendidos del cielo. Como me hieren, como me maltratan. Como apóstol de mi sagrado corazón, te pido que repares por todas las almas consagradas. Ellas son porción amada de mi divino corazón y están llamadas a vivir en perfección, en virtud, en santidad. Pero tú no eres la excepción. A. Mis ojos están puestos sobre ti. Te he amarrado tiernamente al cordel dorado que sostiene mi túnica blanca y resplandeciente. Te animo a que te consagres a mi sagrado corazón y seas mi fiel discípulo. Oración final Señor mío Jesucristo, que por un nuevo y singular beneficio hecho a la iglesia, te dignaste descubrirnos las riquezas inefables de tu corazón. Concédenos la gracia de corresponder al amor de este corazón sagratísimo y resalcir con dignos obsequios las injurias que recibe de los hombres ingratos, a fin de que seamos enriquecidos con la abundancia de dones celestiales que emanan de esa fuente inagotable y inagotable de gracias. Amén. Acto de consagración al sagrado corazón de Jesús Oh corazón divino de Jesús, te consagro mi cuerpo y mi alma, mi corazón, mi voluntad, mi vida y todo cuanto soy. Uno todos mis pensamientos, mis afetos, mis deseos a los tuyos. Dios, me comprometo a amarte y a honrarte todos los días de mi vida y a procurar con empeño que todos te amen y te den gloria. Acepta el deseo que tengo de ver a todos los corazones abrazados en tu amor, de consolar tu corazón y pertenecerte siempre. Oh corazón sagrado de mi amado Jesús, te tomo como el único objeto de mi amor, el protector de mi vida, el garante de mi salvación y el asilo seguro en la hora de mi muerte. Oh Jesús, concédeme la gracia de propagar en cuanto me sea posible la devoción a tu sagrado corazón, de poner toda mi confianza en ti. Esta es mi decisión irrevocable, ser todo tuyo y hacer todo por tu amor. Renuncio de todo corazón a cuanto pueda desagradarte. Oh corazón de María, el más misericordioso de todos los corazones después del de Jesús, presenta al corazón de tu Hijo mi consagración, mi amor y mis propósitos. Amén.